Papantla, Ver. Con el pene casi cercenado ingresó al Hospital Regional Papantego el campesino que responde al nombre de Noe Pt, de 44 años de edad. Los hechos se registraron la madrugada de este viernes en la comunidad rural El Chíjol de este municipio, y presuntamente su agresor es un sujeto de nombre Rodrigo, quien luego de casi cortarle el pene a Noe se dio a la fuga. La víctima presenta una herida cortante en el pene de casi 6 centímetros, y su estado de salud es crítico debido a la gran cantidad de sangre que perdió. Hasta el momento se ignora que pudo haber originado este hecho, pero se cree que se trató de un pleito al calor de las copas. Cuidado la siguiente imagen podría afectar la sensibilidad del espectador viral. Esta es la cuarta transformación de Héctor Herrera en memes.